Estamos con el periodista Pablo Pardo, quien para el mundo está cubriendo la cumbre que se realiza entre mañana y el sábado. Pablo, muy buenos días y gracias por estar con nosotros nuevamente en Miami Despierta. Hola, buenos días. A ver, llega a Panamá usted, lo primero que se encuentra es este enfrentamiento en la vía pública en Panamá, pero hay muchos temas, y cuando usted dice, voy a, tengo que cubrir esto, ¿por dónde empieza? Bueno, fundamentalmente hay, por un lado, digamos, los temas de la cumbre y por el otro lado los temas que vamos a seguir los medios de comunicación. Los temas de la cumbre son desarrollo con equidad y sostenibilidad, es decir, que América Latina, que ha tenido unos años de bastante crecimiento, mejore, bueno, en general, en las Américas, hay que decirlo, no solo en América Latina, que todas las Américas mejoren su distribución de la riqueza y reduzcan sus desigualdades económicas y educativas. Este es el tema de la cumbre y este es el tema al cual nadie está prestando atención aquí en Panamá. Aquí en Panamá la cosa, el factor, el asunto al que todo el mundo está prestando atención es Cuba, Estados Unidos y Venezuela. Claro, y empieza con esta situación muy difícil entre ambas partes en Cuba, pero, ¿cuál es el ambiente en Panamá en cuanto a esto? Yo creo que esta séptima cumbre, pues es la que tenemos en este momento y es a la cual le estamos prestando toda la atención, pero podría decirse que es uno de los encuentros más importantes y podría ser histórico. Sí, desde luego el encuentro, digamos, ya es histórico, ya es histórico porque Cuba está presente en estas cumbres. Hasta ahora había habido siete cumbres y en ninguna de ellas Cuba había estado, con lo cual digamos que esto ya es histórico. También histórico porque en alguna parte de la cumbre Barack Obama y Raúl Castro van a charlar brevemente. No sabe de qué va a hablar y tampoco se sabe si esto va a tener alguna implicación, alguna consecuencia directa, pero esto, de nuevo, es histórico. Es posible que también Estados Unidos saque a Cuba de la lista de Estados que patrocinan el terrorismo, lo cual sería también un avance, bueno, tal vez no tan histórico, pero sí significativo. Esto todo es, digamos, que lo hace histórico. Lo que pasa es que en esta cumbre desgraciadamente el foco de la atención va a estar centrado en Venezuela, Estados Unidos, las críticas del presidente Nicolás Maduro a Estados Unidos, la pasividad del resto de América Latina con respecto a la situación en Venezuela, ningún otro país prácticamente está adoptando ninguna posición en favor de que Maduro y la oposición establezcan un diálogo en favor de que Maduro detenga, digamos, su deriva hacia el autoritarismo. Y eso, pues, también, digamos, va a ser otra cuestión. Maduro va a aprovechar la cumbre probablemente para culpar a Estados Unidos de todos los padres que aquejan a Venezuela. Va a usar las sanciones de Estados Unidos a siete altos funcionarios del régimen bolivariano como una excusa, pero al margen de esto no está claro que ahí se vaya a conseguir ningún avance. Y, si os fijáis, estoy hablando de todo menos de aquello de lo que la cumbre va a tratarse, es decir, de crecimiento sostenible y conquiado. Pablo, una de las cosas que está saliendo aquí en Brasil en la mañana de hoy es que Dilma habló anoche con Maduro y Maduro le prometió a ella que no iba a buscar una bronca con Obama. La pregunta mía es a la luz de cómo están calientes los ánimos ahí en la calle, porque no solo son la gente partidaria de Cuba como también de Venezuela que se ha manifestado en las calles y ha promovido estos pequeños con actos de disturbios. ¿Tú ves que eso es realmente posible? O sea, ¿que Maduro va a ser lo suficientemente cauto para mantener la sangre fría? Podría serlo. Bueno, Maduro es una persona que siempre sorprende, ¿no? Normalmente no suele sorprender por su sangre fría, pero tal vez esta sea la primera vez. Lo que sí que está claro es que Maduro, aunque no busque, digamos, como tú has dicho, la bronca directa con Estados Unidos, sí que va a querer, digamos, dejar muy clara su posición respecto a lo que él considera una agresión completamente inaceptable de Estados Unidos. Maduro viene aquí a Panamá, no sé, con ocho o diez millones de firmas de ciudadanos venezolanos que se oponen a las sanciones y Maduro va a intentar entregarse a las abomas. Maduro va a hablar de todo esto. Al mismo tiempo hay que tener en cuenta que hoy, por ejemplo, hay una presentación de una carta de 20 expresidentes latinoamericanos en su mayor parte de los conservadores, de los 20, no, 17 son conservadores, que presentan lo que se llama la declaración de Panamá pidiendo que Venezuela adopte elecciones criticando severamente al gobierno de Nicolás Maduro. Es decir, aunque Maduro prometa, digamos, los nubarrones sobre la cumbre están presentes. No sé hasta dónde sea tan inteligente por parte, bueno, no puede uno esperar más, pero que haya alguna reacción contraria del señor Nicolás Maduro cuando necesitas un acercamiento aprovechar la visita y la presencia del presidente Barack Obama. Pablo, ¿hay algo en el ambiente o hay espacio para hablar un poco, para discutir el tema de la Habana pero en relación con las negociaciones del gobierno colombiano con las FARC? Bueno, es muy curioso. Es uno de los temas que están circulando por la cumbre, pero de los cuales nadie está, digamos, dando ningún resultado concreto ni hablando de ninguna manera específica. Siempre se comenta de pasada. Estados Unidos, por ejemplo, cuando sus funcionarios han hablado de la cumbre, siempre han dicho, bueno, nosotros tenemos un enviado, una persona especialmente designada para seguir la negociación de las FARC y del gobierno de Colombia para mediar si hace falta, pero es un tema acerca del cual en la cumbre parece que no hay, digamos, mucho de lo que se pueda esperar. Hay que tener en cuenta que la declaración final de la cumbre, y es que esto es la verdadera gran paradoja, supuestamente deberá hablar de crecimiento, de crecimiento económico, de sostenibilidad y de equidad en el crecimiento. Supuestamente no deberá hablar de Venezuela, de Cuba, de las FARC ni de Estados Unidos, que es paradójicamente de lo que está hablando todo el mundo aquí en Panamá. Sí, y gracias por esa aclaración para que nuestra audiencia tenga una visión y una idea concreta de cuáles deberían ser los temas, pero que estos son los que atraen la atención. Finalmente, un oyente inadvertidamente, pues piensa, allí se reúnen solamente mandatarios. En el marco de las empresas, de los comerciantes, de los empresarios de América Latina o de las Américas, como usted nos ha dicho, ¿qué se puede adelantar un poco en esa rama empresarial? Bueno, en la rama empresarial, hoy y mañana van a ser los días decisivos. Se va a celebrar la cumbre empresarial de las Américas, y van a ser además allí todos los presidentes, presidentes o gran parte de los presidentes, incluyendo, por supuesto, a Dilma y a Obama. Digamos que en esta rama las preocupaciones son muy diferentes, una vez más. Las preocupaciones tienen que ver, por ejemplo, con reguladores que sean independientes de los gobiernos, que es una cosa que en América Latina no siempre sucede. Tiene que ver con cooperación, tiene que ver con libre comercio, tiene que ver con una serie de cuestiones que, una vez más, en la cumbre, en la agenda de la cumbre, digamos, como en la agenda ad hoc de la cumbre, en torno a estos, digamos, puntos calientes que existen, no se ha planteado. Se me quedó algo allí en el tintero, finalmente, Pablo, y es la presidenta de Chile, la señora Bachelet, que decidió a último momento por la situación difícil que se vive en el norte de Chile a causa de las inundaciones. ¿Se siente el vacío? ¿Se habla de la no presencia de la presidenta? No, no se siente tanto el vacío de Chile. Sí se siente, digamos, un país importante, pero, digamos, que la división y las tensiones entre los países, digamos, entre los países del eje del Pacífico, los países del eje del Atlántico, los países de Alba y de Nasur, los países de otras, bueno, pues, digamos, más que tienen acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, como Chile, o como Colombia, o como México, son tan sumamente grandes que, aunque la ausencia de Bachelet sea importante, digamos que no es fundamental, porque la división es tan grande que hay muchas más cosas de las que hablar. Perfecto, Pablo. Ha sido usted muy amable y gracias por darnos esta explicación y el panorama, lo que se vive en ese escenario del encuentro de mandatarios, de líderes del hemisferio occidental y también de los empresarios. Muchas gracias y muchos éxitos en esta cobertura para el mundo de España.